Este sector de las industrias creativas es una herramienta que yo creo y es necesario que muchos municipios puedan encontrar. Creo que tienen que hacer el camino de transitar por hacer los trabajos previos para descubrir justamente porque muchas veces nosotros entendemos que hay lugares que tienen una mirada, una forma, porque son los usos y costumbres, pero no lo hacemos pasar justamente por una estadística. Y a mí me parece que los datos estadísticos son los que muchas veces demuestran lo que está sucediendo. Nosotros podemos presuponer desde el lugar donde estemos, mirando a nuestro alrededor, que hay algo que está sucediendo en la sociedad. Pero nosotros al tener responsabilidades institucionales también necesitamos tener los números reales. O sea, cuando muchas veces se habla, digo, en la Argentina en este tiempo es más frecuente esperar los números de la desocupación o cualquier otro número que son aterradores para la economía, pero nosotros no tenemos cuantificado otros datos. Entonces por eso nosotros en Gove Cruz hicimos ese mapeo creativo que fue hacer una convocatoria de dos meses donde tenían que llenar un formulario, donde había información que a partir de ahora a nosotros nos permite generar una acción concreta. A nosotros hoy nos determina que si quisiéramos hacer algún espacio de exposición y de venta de productos, nosotros ya sabemos incluso qué productos son los que van a funcionar. y podemos asesorar a aquellos viejos emprendedores que han sostenido durante muchos años un trabajo que pueden modificar esa mirada. Por ejemplo, el otro día una emprendedora nos decía, yo he dejado de hacer ropa para pasar a hacer pañales descartables, porque hay una mirada en nuestra sociedad que dice que ya no podemos seguir usando el pañal descartable porque contaminan, porque estamos generando, digo, hay otra vieja discusión que para algunos parece nueva y tiene mucho tiempo, que es la discusión que vamos a hacer también con el uso y abuso del medio ambiente. Las toallitas femeninas, hoy ha surgido, digamos, el formato de la copa, que es algo como muy conocido, que está teniendo mucha difusión por las marcas, las mismas marcas que hacían toallas femeninas ahora ofrecen ese producto, pero hay también un sector que está ofreciendo justamente las toallas femeninas que se pueden lavar. Entonces, digo, ¿quiénes van a producir todo ese trabajo? El sector emprendedor. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que nosotros generamos un consumo importante como sociedad, como familias, generamos, consumimos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es desconectar a esos emprendedores con el consumidor. Gracias.